Ayer comentábamos todo el revuelo que se armó entre Becky G y Talía por el famoso vestido de la discordia. Y ahora nuestro querido Carlos Ponce aparece para contar lo que supuestamente pasó, echándole más leña al fuego a la polémica. Dime que te gusta el chisme sin decirme que te gusta. Para que entiendan un poco el contexto de esta historia resulta que anda circulando un video que puedes ver en nuestro canal donde se muestra el cruce de palabras entre Becky G y Talía. La intérprete de Sin Pijama casi deja pero sin pelos a Talía por defender a la modelo y presentadora Alejandra Espinosa. ¿Saben por qué? Todo por un vestido. Sí, ahora el famoso vestido de la discordia. En la grabación se muestra una fuerte discusión entre las dos famosas donde Becky G incluso le voltea los ojos a Talía. Todo porque Marimar le pidió a Alejandra que se cambiara el vestido ya que para ella era similar al que estaba usando y no quería ser opacada. Pero quien sí salió a dar la cara fue Carlos Ponce ya que él estaba en medio del problema y presenció todo el chisme. A través de sus redes sociales el cantante publicó un video que llamó la atención de sus seguidores. Pues luego de que se hiciera viral el video donde se ve discutiendo a Talía y Becky G, él hizo referencia al mismo. De esta manera con su característico humor el famoso mostró primero la escena del incidente y luego apareció él en cámara diciendo Yo sé lo que pasó. Yo estaba ahí. Yo soy el del medio y nadie me ha preguntado. I know exactly what happened. Sé exactamente lo que pasó. Indicó Ponce en la grabación, lo que hizo que varios usuarios comentaran inmediatamente. Esperando la parte 2 del video. Suelta el chisme, Carlos. Nosotros también queremos saber. Yo fallé en mi intento de leer los labios. Suelta el chisme. ¡Habla! Que no pude dormir ayer. Echa el cuento, hermano. Carlos, la expresión de tu cara nos dice aquí ya se prendió. Carlos, en vez de aclarar todo el rollo, terminó avivando más el chisme, ya que estuvo como el jamón y el queso. Justo en medio. Otros usuarios bromearon diciendo que Carlos Ponce debería tener un segmento de chismes en algún espacio televisivo y hasta le ayudaron con un nombre. Ponce Notas. Ponce y novelas. El Ponce y la flaca. Ponceando. Se dice también que algunos medios de comunicación contactaron al actor para conocer el chisme de primera mano. Pero al parecer el actor quiere jugar con la información. ¿Será que no le llegaron al precio? Lo cierto es que muchos están desesperados por saber qué pasó. Así que, mi gente, pasaremos otra noche en vela. ¿Cuál es tu opinión sobre la reacción de Carlos Ponce en esta situación? ¿Crees que nos revele los detalles que pueda ayudarnos a entender mejor lo que en realidad pasó? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. A continuación, te dejamos el video analizado desde diferentes puntos de vista.